¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bueno, sean todos bienvenidos a este video donde vas a descubrir mis secretos para crear ofertas irresistibles. Pero antes, déjame presentarme. Soy Eliai Niyanes, mundialmente conocida por mí. ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! ¡Hola! Y es que en tan solo 3 años he ganado más de 10 millones de seguidores en mis redes sociales y gano más de 25 mil dólares al mes con mi marca personal creando contenido en redes sociales y además de generar ventas con mis productos digitales en más de 30 países diferentes. Y si crees que te estoy diciendo todo esto para venderte algo, ¡estás equivocado! Porque estoy en la misión de destruir absolutamente a todos los vendecursos regalándote todo el contenido gratuito que pueda y que sea 10 veces mejor que lo que ellos cobran por ello, por su centenamiento. Y lo que pienso hacer con este video es darte la estrategia para que seas un éxito de la noche a la mañana con tus productos digitales, ¿ok? Para que los salgas a vender como todo un campeón. Y esto es parte de lo que enseño en mi sala Yo te ayudo, que es mi círculo más cercano por el cual las personas pagan hasta 5 mil dólares para acceder a esta misma información, a esta sala que yo te voy a compartir a continuación. Así que no te hago esperar más y ¡vamos a verlo! Bueno, en esta clase vamos a hablar un tema bastante importante que es la creación de la oferta y cómo inclusive venderla. La oferta la verdad que es muy sencillo. Yo no sé por qué la gente se complica mucho. Yo sé por qué, mejor dicho. Es por el tema de mentalidad, síndrome del impostor. Son muchas de esas cositas las que influyen en cuando uno va a crear una oferta. Miren, crear una oferta, más que todo cuando es una oferta de high ticket, me refiero a high ticket a un precio alto. Un precio alto va a depender mucho del país, de la persona a la que ustedes se lo ofrezcan, ¿no? Hay personas que, por lo menos, si ustedes vienen a mí y me dicen, Eliaini, un high ticket de 500 dólares, para mí un high ticket no es 500 dólares. Pero dependiendo en la persona a la que tú vas a hablar, 500 dólares podría ser un high ticket. Entonces nosotros tenemos que saber exactamente a quién le estamos hablando y con quién estamos hablando, ¿ok? Entonces, hay raños, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica, yo consideraría, dependiendo del nicho en el que ustedes vayan, por lo menos de unos 997 dólares para arriba, en Latinoamérica se podría definir como un high ticket, como un precio alto. Ya uno de 500 dólares para mí sería como un ticket medio. En Europa, pues, los tickets altos son de 2.000 dólares, 2.000 euros en adelante, ¿ok? Un high ticket se considera en Europa, ¿ok? De 2.000 euros en adelante. Entonces, si ustedes van a venderle a alguien que está en España, que está en Europa, no vayan a decir, es un high ticket y cuesta 500 dólares, porque no, o sea, la gente va a decir, dónde está metido, o sea, en qué mundo vive. Entonces, hay que entender eso, ¿ok? O también, no vayan a decir ustedes, alguien que está en Europa, a venir a Latinoamérica a vender, y van a decir, no, bueno, esto no es tan caro, esto es económico y le estás vendiendo en 1.000 dólares, ¿ok? O 1.000 euros, porque si es 1.000 euros, ya la gente se lo piensa. Entonces, acá hay que tener claro en dónde estamos, ¿ok? Entonces, miren, crear una oferta es bastante sencillo. Y miren, una oferta es, la verdad, ¿ustedes qué van a vender en una oferta? Una oferta es algo que ustedes le ofrecen a alguien, ¿no? Entonces, una oferta son ustedes, la oferta son ustedes. ¿A qué me refiero con esto? Que la oferta es el método, ¿no? Este método, bueno, este método me lo inventé yo, es el método A, A, R, A. ¿Qué método es este? El método de su oferta que ustedes tienen que hacer es, ustedes aprenden de aprender, ¿ok? Aprender, aplican, tienen resultados y ayudan a los demás a hacer lo mismo. ¿Ya? El método es, aprende, aplicas, tienes resultados, ayudas a los demás. Miren, si ustedes no tienen resultados con lo que ustedes están ayudando a los demás, van a vender poco o nada. ¿Ok? O también está la opción, hay gente que no tiene los resultados ellos, pero dicen, ah, yo no tengo los resultados, pero tengo muchas personas que sí han tenido resultados con eso. Eso también vende. ¿Ok? Hay que decirlo así. Pero hay gente que no tiene ni esto, ni esto y quiere vender mucho. Entonces, ahí se rompe acá. ¿Ya? Ahí se rompe el método y ya no llega la gente, tú no llegas a ayudar a muchas personas. Por eso es que a veces no se suele vender. Ahora, pero justo Anita me decía, pero es que yo, yo sé mucho, a mí también me pasa eso. Es que yo te puedo ayudar hasta, como me decía la otra vez Anita, hasta, no sé, hasta mejorar tu relación con tu pareja. ¿Ya? De todo te podría enseñar yo. Pero ahora, ¿cómo yo defino qué enseño a la persona? Yo no le voy a enseñar a una persona, ni, bueno, podría enseñarle todo, pero no le voy a vender todo. O sea, no le voy a decir, en esta oferta te voy a vender todo. Porque no es, la gente prefiere algo más específico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos allá. ¿Ok? Mira, tú tienes que conocer, como les decía la persona a la que ustedes van a hablar. Eso es obvio. ¿Cómo conoces a la persona? Hablando. O sea, no hay más. ¿Ok? ¿Cómo tú, cómo yo conocí a Anita, cómo conocí a Irene? Es hablar. O sea, uno conoce a las personas hablando. Entonces, hay que saber hablar y más que todo ni siquiera saber hablar, sino saber escuchar y preguntar. ¿Ya? Tenemos el grave error, y esto, la verdad, yo inclusive, bueno, yo no soy de hablar mucho. ¿Ok? Yo hablo mucho en mis redes sociales, hablo mucho acá en las clases, hablo mucho por ahí. Pero si, bueno, ya cuando me conozcan un poco más, trato de no hablar mucho. Y nunca he sido de hablar mucho, la verdad, soy más de escuchar. Y es más, algo que me encanta a mí es que yo aprendo más escuchando que hablando. Porque lo que yo hablo ya lo sé. Entonces, yo aprendo más escuchando a los demás. De sus historias, de lo que le ha pasado, de lo que ha vivido. Entonces, yo aprendo más escuchando. Entonces, a mí no se me hizo difícil callarme la boca, cerrar la boca cuando estoy con una persona. Pero conozco gente que cuando están con alguien no paran de hablar. ¿Ya? Un vendedor, la persona que más vende, no habla mucho. Solamente hace las preguntas. Y tú respondes. ¿Ya? Hace preguntas y respondes. Entonces, traten de que en una conversación, ustedes sean los que dominen la conversación. ¿Cómo la dominan? Haciendo preguntas. No hablando como loros y pericos. ¿No? Sino haciendo preguntas. Entonces, con las preguntas nosotros vamos a conocer a las personas. Y hay preguntas. Esto, esto inclusive, no sé si se han visto la película del lobo de Wall Street. Que, bueno, esa película la hace, creo que, ay, yo estoy malísima para las parándolas. Leonardo DiCaprio, creo que la hace. Esa es una historia basada en hechos reales. Y ese señor de la película, que no es Leonardo DiCaprio, sino otro. Él, bueno, es un método de que se llama de, bueno, de la alaceto. O sea, es prácticamente la línea recta. En inglés tiene otro nombre. Pero la gente cuando está hablando en una conversación, se desvía del tema. Y se ponen a hablar de otras cosas. Y tú, tú, como persona inteligente, sabiendo a lo que tú vas, a lo que quieres. Tú tienes que, pam, traerla de nuevo acá. Entonces, la otra persona, pam, se distrae. Comienza a hablar de otras cosas. Comienza a hablar de su hijito, tal, tal. Y tú, pam, de forma, de forma muy amigable, tienes que volverla al punto. ¿Ok? No, no la tienes que cortar cuando ya está acá, sino es como que, ah, perfecto. Genial, mira, genial que tus hijos tengan dengue. Pero, oye, cuéntame, ¿y cómo está ahorita tu situación? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer? ¿Sí me entiendes? De una forma muy orgánica como tal, como que si fuera una conversación. Volverla al punto. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que ustedes tienen que hacer? Tres cosas. Apréndanselo. Esto, miren, no es que ustedes tengan que cargar un libretico. Sí, al inicio ustedes van a tener que cada rato estar viendo y chequeando. Pero esto ustedes luego lo van a meter en su cuerpo y lo van a poder hacer normalmente. Es saber la situación de la persona. Situación actual. Pregunte sobre su situación. ¿Qué estás haciendo? Cuando, cuéntame, ay, ¿qué has hecho? Tal, son preguntas de muy de, hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va con tu negocio? ¿Qué haces? Conocer la situación de la persona. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue con esto? O sea, comenzar a hacer ese tipo de preguntas. Luego, ¿qué? Comienzan a hacer preguntas de sus objetivos. O de su gran sueño. ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cuál es su propósito? Cuando ustedes comienzan a hacer preguntas sobre el objetivo donde quiere ir esa persona. Pero, ¿qué estás intentando hacer ahora? ¿Ya? ¿Y cuánto te gustaría ganar este mes? O tal, si ya tienen un poco. Hay gente que, por lo menos, cuando no están en el tema de emprender en el mundo digital y ganar dinero por internet, a la gente se les complica el tema de decir inclusive cuánto quieren ganar, cuánto tal. Pero ya luego cuando están, si conocen a la persona y saben que ya tiene un tiempo en esto, no tengan temor de preguntarle cuánto quieren ganar, cuánto ganan, porque la gente es algo que lo decimos. O sea, no tenemos ese inconveniente. La persona que no te lo dice está todavía, como quien dice, en nivel muy principiante. ¿Ok? Y luego de situación objetivo, ¿qué van a hacer? Hacerles caer en cuenta cuáles son sus problemas. ¿Cuáles son sus problemas? Esas tres cosas. O sea, es tratar de que sus preguntas sean así y no vayan como tipo robot, ¿no? Si no es como una conversación, como una amistad, como que me preocupo por esa persona. Ay, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Y por qué no lograste esos resultados? Eso es saber los problemas de las personas. ¿Ok? Inclusive ustedes pueden buscar en chat GPT preguntas para conocer los problemas de las personas. Preguntas para hacer los objetivos. Y ustedes ahí sacan algunas y luego ya tienen como que las preguntas acá para hacerle a las personas. Como que en mi conversación tiene que haber preguntas de su situación, de sus objetivos y de sus problemas. ¿Ya? Y en base a esto, ya yo conozco a la persona. ¿Ok? Solamente en base a eso. ¿Y luego qué hago? Ahí es donde viene, ahí es donde viene la habilidad que tenemos que tener nosotros. Que no es la habilidad de vender. Que al final sí es una venta que se hace. Pero nosotros tenemos que tener la habilidad de conectar esto, o sea, sus deseos más que todo, con nuestra oferta, con nuestro producto. ¿Ok? Si te está diciendo que tiene un problema, no sé, con su marido, tú le vas a ayudar a tener una mejor pareja, o sea, de tener una mejor relación. Si te está diciendo que su problema es con el negocio, que su problema no está ganando, de que su lanzamiento le fue mal, tú sabes otro método. Hay que ser, hay que ser también consciente de que si le podemos ayudar, se lo ofrecemos. Si no, no. Yo me he encontrado con gente acá, que es donde yo digo, es que no te puedo ayudar, o sea, yo no se lo digo, pero yo sé que con esto no le puedo, entonces no le hago ninguna oferta. ¿Sí me entiendes? Entonces es como que, ah, genial, chévere. Y conversamos y nunca le doy la oferta, porque yo sé que al final voy a, como quien dice, tirar, voy a gastar pólvora en gallinazo. No sé cómo, pólvora en, en, en zamuro, o no sé cómo le dicen a ese, ese cosa que come muerto, ese pájaro negro. Entonces, ¿para qué voy a tirar yo pólvora a gallinazo si no me van a terminar con él? ¿Ok? Entonces, al final no, no le ofrezco nada, pero igual lo conozco, sé, tengo una, una amistad con esa persona y ya está. Es una, una conversación. Ojo también que pasa, que esto, esto me lo comentó Anita, es que cuando comenzamos a hacer esto, cuando lo hacemos por teléfono, o por un Zoom, o cuando estamos hablando, bueno, cuando estamos hablando a lo mejor un té, o cuando nos encontramos en la calle, es más sencillo hacerlo. Pero cuando estamos por teléfono, la gente suele pegarse horas a hablar huevadas. Hola, a hablar huevadas. Entonces, nosotros no podemos pasar horas hablando huevadas, porque nuestro tiempo es lo más valioso y eso es lo que ustedes más tienen que cuidar en el día. Entonces, ahí es donde aplica la regla de este señor, que ahorita no me recuerdo el nombre, pero es el del lobo de Wall Street, que cuando la gente comienza para acá, se desvía, tú lo traes con una pregunta. ¿Ok? De forma muy sutil, lo regresas. ¿Ok? Y así, cada vez que la persona se desvíe del tema, lo traes acá. ¿Ok? Es prácticamente ese mismo, ese libro que tiene ahí, ese libro es buenísimo, ese libro que tiene Anita ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, acá está, eso es lo que tienen que hacer ustedes para no hablar. También funciona súper genial directamente cuando haces la llamada, ¿ya? Cuando las primeras palabras que tú dices en la llamada o entras en un Zoom, es decirle a la persona a lo que va, a lo que vas y de forma rápida. ¿Ya? Es decir, voy a poner un ejemplo, si yo llamo a Anita y yo le voy, o sea, voy a, hola Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya? Oye Anita, mira, te llamo rapidito porque sabes que le digo exactamente, mira, acabo de, voy directamente al grano, mira, acabo de lanzar un programa, a lo mejor pueda que te interese. ¿Ya? Pero le hablo inclusive de forma rápida. No es que voy, hola Anita, oye, sabes que acabo de lanzar un programa que pueda que te interese. Ni siquiera tengo la actitud de ser rápido. Si tú le hablas rápido a la persona en el momento de la llamada y le dices, mira, tengo solamente dos minutitos o rapidito paso para llamarte y le hablas de forma rápida, la persona va a entender que no tienes tiempo sin tú decírselo. Porque está viendo tu, está escuchando, mejor dicho, tu forma de, de que, oye, quieres rápido. Pero si tú vas con esa pana a hablar, pues obvio que se te van a pegar horas a hablar. ¿Ya? Entonces yo personalmente eso lo cogí para todas las llamadas, hasta con mi familia, porque la familia a veces se pega a hablar huevadas en el teléfono. Entonces yo tengo que cuidar mucho mi tiempo, tengo muchas cosas que hacer y es como, hola, ¿qué tal? Es genial, brutal. Entonces siempre le hablo como que estoy apurada. ¿Ya? Cuando no quiero hablar, no es que no quiera hablar, sino es cuando quiero tener tiempo para hacer mis otras cosas y no perder el tiempo hablando por teléfono, hablo como que si estuviera apurada. Entonces la otra persona de forma automática entiende de que estoy apurada y que no se puede pegar conmigo en el teléfono dos horas a hablar. ¿Sí me entienden? Entonces va directamente al gran. Eso lo hago hasta con mi familia. A veces mi hermana me llama y quiere que, como ella no está haciendo nada, está, no sé, no sé qué verga estar haciendo, pero quiere hablar conmigo y pegarse dos horas. Entonces yo estoy como que, ah, sí, 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 vale, genial, brutal. Entonces, ¿estás apurada? Sí, es que estoy haciendo algunas cosas y ya. Entonces, ah, bueno, yo te llamé, fue para tal cosa. Y va y me lo tira de una, porque si no comienza a contarme del pajarito, de tal, de todo. Entonces va directamente. Entonces eso es lo que suelo hacer. Obvio, hombre, que si nosotros queremos tener una conversación larga, eso no es todos los días. Yo por lo menos un domingo sí me pego a hablar con alguien, un rato, con mi hermana, con mi mamá o con algún amigo me pego un rato, pero no lo estoy haciendo siempre, porque si no, no haría nada. La verdad se los digo. ¿Ok? Eso. Entonces, ya una vez que ustedes conocen a la persona, saben su situación, sus objetivos, sus problemas que tienen, ustedes van a presentar su oferta, siempre y cuando ustedes puedan ayudar a la otra persona, sepan que les puede ayudar. ¿Cómo saben ustedes si les pueden ayudar a una persona o no? Si ustedes lo han resuelto. Si ustedes han tenido esos resultados. Si ustedes han resuelto algo similar a esa persona, ustedes le van a poder ayudar. Así de sencillo. Y ahí eliminan el síndrome del impostor. ¿Ok? Porque si yo he logrado crecer mis redes sociales, también ya he ayudado a otras personas a hacerlo, ¿por qué no puedo ayudar a esa otra persona? ¿Por qué no puedo ayudar a esa otra persona que venda más por internet si yo lo he hecho y también he ayudado a otras personas? Entonces, si, no sé, ustedes han resuelto un problema, no sé, de adicción o de cualquier cosa, pero ustedes, si lo han resuelto, pueden ayudar a otras personas también a hacerlo. Ahí está el secreto. ¿Ok? Y eso te va a dar confianza y vas a poder ayudar a más. Ahora, ¿cómo ustedes lo presentan? Muy sencillo. ¿Ok? Déjenme ver si les puedo compartir acá la pantalla. ¿Cómo lo presentan ustedes? Esto tienen que memorizárselo y adaptarlo al cliente. ¿Ok? Esto tienen que memorizárselo y adaptarlo al cliente. Tenemos que tener la habilidad de conectar sus problemas, sus deseos, con nuestra oferta. Esa es la habilidad. Una vez que ellos ya les dieron las preguntas, les mencionaron cuál era su situación, les dijeron cuáles eran sus problemas, cuáles eran los objetivos que esa persona quería, nuestra habilidad es conectar sus problemas, sus deseos, con nuestra oferta. Pues, y esto se hace con esta fórmula que es bastante, bastante sencilla, ¿no? Y es, ayudo a nicho, que es la persona. Si la persona se definió como un emprendedor digital, como se haya definido. ¿Ok? Esto está acá que nosotros tenemos que adaptarlo a la persona. Si la persona dijo, no, es que, supongamos, yo hablo con alguien y me dice, ah, bueno, les pongo un ejemplo. Hace poco yo fui a un evento y un chico dijo que su deseo era ser creador de contenido y vivir de las redes sociales. Es un cliente, para mí es un cliente. Y, obvio, se convirtió en mi cliente. ¿Y yo qué hice? Pues, hablando con él, situación, qué es lo que hace ahorita mismo, ¿no? Pues, él tiene un trabajo, tal, que no tiene mucho tiempo para hacer contenido, pero siempre ha sido su sueño, sus problemas, sus objetivos. Bueno, todo me comentó. Entonces, yo luego, si yo a este chico le puedo ayudar. Entonces, le digo, yo ayudo, así, a personas como tú, a convertirse en creadores de contenido, ¿ok? Deseo, gran obstáculo, aunque no tengas mucho tiempo. Mediante, acelera Digital Pro. ¿Ya? Un nuevo método. Entonces, ustedes lo que van a hacer es conectar sus problemas, los deseos de la persona que tienen enfrente, con su oferta. ¿Y cómo lo hacen con esto? Se le conoce como Levator Fish, es muy conocido así, pero es tan sencillo como esta frase. Ayudo a las personas, al nicho, es decir, si dijo que quería ser creador de contenido, a creadores de contenido. Si dijo emprendedor, ustedes van a decir emprendedor. Tienen que ser como loritos, ¿ok? No cambien las palabras. Puede ser que ustedes se van a sentir como que incómodos repitiendo las mismas palabras de la otra persona, pero ese es un método que se usa para empatizar y caerle bien a la otra persona. Inclusive hasta con los gestos. Si ustedes tienen de frente a una persona y esa persona tiene gestos, ustedes tienen que ser muy observadores. Tiene gestos, manías, o si se puso las manos acá, o si a cada rato hace así, ustedes de forma muy sutil, traten como de imitarlo y les van a caer bien a esas otras personas, ¿ok? Eso lo aprendí con Tony Roden hace mucho tiempo, que inclusive eso lo usa también el del lobo de Wall Street, que él lo explica. Él dice que cuando él vendía, pues si la gente se tocaba acá, después de unos segundos, él también se tocaba acá. Y lo que está haciendo ahí es una técnica de manipulación, pero se usa para las ventas. Y como nosotros vamos a vender cosas que realmente le va a servir a las personas y les vamos a ayudar, no sería una manipulación. Pero si ustedes quieren caerle bien a alguien y prácticamente usar técnicas de manipulación son eso. Comportarse como la otra persona se comporta, hacer los mismos gestos y decir las mismas palabras. Técnica de manipulación para vender. Es eso, ¿ok? Nicho, y eso lo usan todos. Ojo, ¿ok? Hay gente que cuando yo digo, es técnicas de manipulación, sí, pero pues, hombre, no estás vendiendo humo, estás vendiendo algo que da resultados. Entonces, hazlo porque sabes que le vas a ayudar a la otra persona. Si vas a vender huevadas, yo, ni hagas esto, la verdad. O sea, es que no es ético. Porque con eso es una técnica de manipulación. Ayudo a nicho a personas a obtener el deseo. El deseo ya te lo dijo porque tú se lo preguntaste. Entonces, se lo vas a repetir tal cual como lo dijo él o ella. Su gran obstáculo es como que esa cosa que no lo deja avanzar, que él cree que no lo deja avanzar, tú se lo vas a decir mediante un nuevo método. Ahí está tu método. ¿Cuál va a ser tu método? Tu nuevo método le puedes poner un nombre. Un nombre que sea bastante llamativo, algo que sea nuevo. O sea, algo, el nuevo método X, tal cosa, ¿no? Como que no le vayas a decir acá, no es que lo hago a través de TikTok y toda la cosa. No, es como que Monetop, mi nuevo método Monetop. Es como que un nombre y la gente se queda así, ¿no? Como que mediante mi nuevo método o mi nueva sala yo te ayudo. Entonces, la gente se queda, no les estoy diciendo ni siquiera de cómo va a ser. Solamente le digo eso. Al tú decirle esto, como es una técnica de manipulación que estás usando acá, las mismas palabras de la persona, pues la persona de una se va a sentir interesada. Ah, ¿en serio? Y te va a preguntar más sobre eso. Cuando la persona te comienza a preguntar más, tú solamente vas a responder lo que te preguntan. No te pones a hablar huevada. Tú te preguntan algo y tú respondes. ¿Ok? Puntuales. Es decir, si la persona te pregunta. Ah, genial. Y, no sé, te puede preguntar el precio. ¿Y qué contiene este método? Tú le dices, bueno, mira, tenemos, no sé, X. Ahí ustedes tienen que crear la oferta en base a lo que ustedes les van a ayudar. ¿Cómo crean la oferta? Eso también está bueno. Vamos a darles como que un break de cómo ustedes van a estructurar la oferta. Lo primero que ustedes tienen que ver es que en todo entrenamiento tiene que haber mentalidad. Si no hay mentalidad, la gente no logra. ¿Ok? Esto es algo que a mí me costó mucho entenderlo y que yo pagué el precio. O sea, pagué el precio en tiempo porque me demoré mucho en entender que la mentalidad era importante. Ustedes ven todos los entrenamientos de todo el mundo. Los primeros módulos son de mentalidad. ¿Por qué? Porque sin mentalidad no vas a poder aplicar el resto. Es más, yo les mencioné a ustedes, les dije que para mí sería casi el 90% mentalidad y el 10% técnico. Hay otros que hablan, por lo menos Torrey Robbins, te dicen que es el 80-20. Pero para mí la verdad es más. ¿Ya? ¿Y por qué? Mira, la gente quiere resultados. ¿Ya? Pero antes de los resultados, ¿qué es lo que tienen? Tomar acción. Antes de tomar acción, ¿qué es lo que tienen? Emociones. Antes de tener una emoción que tienen pensamientos. E inclusive antes de los pensamientos hay algo más que la gente no lo ve, que son las creencias. Entonces, esto se divide prácticamente acá en dos. Esto es mentalidad. Mentalidad. Y esto es técnica o una estrategia. Para mí esto es casi el 10%. Y la mentalidad es casi el 90%. Las creencias generan tus pensamientos. Los pensamientos generan emociones. Si tú piensas en cosas malas, ¿cómo te vas a sentir emocionalmente cagado? Y tus emociones determinan tus acciones. Y las acciones que tomas al día es lo que te da resultado. Es esto. ¿Ok? Entonces, para mí prácticamente es mentalidad. Entonces, en sus ofertas, en cualquiera que tengan, metan tema de mentalidad y hablen mentalidad. ¿Ok? Mire, esto yo inclusive lo he probado hasta en conferencias. Yo también he invitado a eventos. Y yo suelo ser de mucha técnica, ¿no? De estrategias, de tal. Y hice varias el año pasado y me enfoqué en hacer esto. En la conferencia, en los talleres, en todo donde iba, hablaban 90% de mentalidad y 10% de técnica o de una estrategia. Y la gente quedaba, wow, extasiada, ¿ya? Si te das cuenta de las conferencias de los grandes, de Tony Robbins, inclusive busquen todos los referentes que ustedes vean grandes y se darán cuenta que inclusive casi todo su contenido en redes sociales y cuando van a un evento es mentalidad. Y el 10% técnico. Entonces, yo lo comencé a aplicar y la gente quedó encantada. ¿Me entiendes? Y también lo he hecho al contrario porque hace como dos años también me invitaban a eventos y yo me iba mucho a los técnicos. Y no tenía el mismo impacto. O sea, yo sentí que no tenía el mismo impacto. Cuando yo salía, ¿cómo lo sé? Porque cuando salía de ahí, todo el mundo era, wow, el ánimo encantó, genial, tal. Y yo decía, pero es que es una ridícula. Pasé todo el rato hablando de mentalidad. Pero la gente le encantó. Y el resto, cuando me dedicaba a la técnica, la gente iba nomás, pero no entendí esto. Ah, pero ¿cómo es que hago realmente? No entendí cómo es que explicaste esto. Entonces, la gente no conectaba. Y al fin y al cabo, pues no se deja, la gente no se lleva la técnica, sino se lleva la emoción de cómo se les hice sentir en ese momento cuando yo estaba en la presentación. Entonces, por eso en sus talleres y hasta en presencial y en online tienen que dedicarse a eso. ¿Ok? Por eso es que se los digo. Entonces, ¿cómo ustedes tienen todo eso? Es muy sencillo. Ustedes primero meten mentalidad y luego van a pensar, ¿qué fue lo primero que yo hice para lograr ese resultado? ¿Ya? Es como que, pónganse en los zapatos de como cuando ustedes no tenían ese resultado. Porque si ustedes están vendiendo algo, están creando una oferta porque ustedes ya han logrado, han superado eso. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Piensen, ¿qué fue lo que yo hice primero? ¿Qué errores cometí? Y todas esas cosas ustedes se las van a ir diciendo a las personas. Pero, acá es donde va la habilidad de que ustedes conectan lo que ellos les dijeron con su oferta. Entonces, si ellos en su oferta les dijeron, no, es que yo tengo el problema de que, no sé, es que para mí las redes sociales como que no son importantes o tengo miedo a la cámara. Bueno, entonces tú vas a conectar tu oferta con sus dolores. ¿Ok? Por cada dolor que tenga la persona que él te mencionó, tú le vas a dar como que una solución. Y esa va a ser tu oferta. ¿Ok? En términos, es simple. Ya luego, pues, en el entrenamiento ustedes van a ver, van a tener fórmulas y leerlo y tenerlo como que impregnado a su oferta es como que ya lo van a detectar. Y ojo con esto, también. Al hacerlo la primera vez, se van a sentir súper incómodos. Les va a salir mal. Es normal. ¿Ok? Háganlo mil veces y verán como ustedes van a fluir con esto. Y lo van a hacer como que súper relajado, como que ni siquiera, al inicio van a sentir que están vendiendo o que están muy preguntones o que no conectan con la persona o que van a decir mal el elevator pitch. Es normal. Todos pasamos por eso. Pero háganlo muchas veces y luego les va a fluir. Les va a fluir. ¿Ok? Y no van a sentir ni que están vendiendo, ni que están manipulando a la gente, ni nada. O sea, lo van a hacer de forma muy natural. ¿Vale? Es eso. Y recuerden que, esto también punto importante, que la gente le da una oferta a alguien, una, dos, tres personas y se bajonean. ¿Por qué? Porque les dijeron que no. Porque les fue mal. ¿Ya? Y dicen, no, señores, hay que insistir. O sea, ustedes tienen que presentar su oferta a mucha gente para definir si esa oferta es buena o es mala. No se dejen llevar por una, dos, tres, cinco, diez personas. Preséntense las, tres, tres, tres personas. Y aunque tengan el caso de ejemplos como el 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 coronel Sander de KFC que le presentó su oferta a lo que preocupa más de 120. Walt Disney, también Thomas Edison para tener esa bombilla de luz, hizo mil intentos entonces, en esas personas es que ustedes tienen que pensar cuando alguien les dice que no, yo, ah pues este me dijo que no, yo he intentado una vez Thomas Edison intentó mil veces para crear la bombilla bueno, yo tengo una, todavía me faltan 999 intentos, entonces me comparo con esa gente, ok para para pues no tirar la toalla recuerden que el más conocido le gana al mejor el más conocido le gana al mejor mientras ustedes más den a conocer su oferta, más chance van a tener de ganarle al mejor la Coca-Cola no es el mejor refresco no es la mejor gaseosa, pero es la que más vende McDonald's no es la mejor hamburguesa pero es la que más vende, ¿por qué? porque más lo conoce, entonces si ustedes se dan a conocer a muchas personas van a ganarle al menos, ok sin sin tirar la toalla porque les van a decir que no, es normal ok, y para los que bueno, no están acostumbrados a que les digan que no al rechazo acostúmbrense, ámenlo porque eso es lo que más tenemos nosotros cuando somos emprendedores la gente nos dice que no a cada rato ok, entonces es como que un no me está acercando a un sí cada no me acerca a un sí ¿y qué pasa con esto? que es bastante loco porque tú puedes tener una racha de no de no, pero luego te viene una racha de sí que tú dices ¿y qué estoy haciendo diferente? ya es así no es que les pongo un ejemplo cuando hay estadísticas de esto, ¿no? de que por lo menos aplicando cuando ya haces buenas preguntas y vas con las personas vendes casi un 30% un 40% ¿ya? pero qué pasa que a veces la gente piensa de que no el 40% es todo sí al inicio y luego todos los no al final o viceversa ok, no presento uno o sea, hablo con Bárbara me dijo sí hablo con Anita me dijo no luego hablo con Zeny me dijo sí y así ellos creen que es un sí o no sí o no no a veces tienes rachas de no a veces tienes rachas de sí ok como a veces puede que te diga sí uno luego te dicen una racha de no luego te dice uno sí y tienes una racha de sí y viceversa o sea, es que esto no es una regla fija a veces la gente quiere que no, dame tal cual como es no pasa sí, es que los seres humanos somos impredecibles y así es también las cosas entonces no queramos que las cosas sean como que a la perfección entonces, bueno esto es prácticamente un un resumen ok de de todo lo que va a ser el entrenamiento de cómo pasar su oferta de low ticket a high ticket de este entrenamiento y y lo más importante acá es que ustedes con este método no vendan barato sea en el país que esté esto no es para vender barato o sea para vender barato eh una página y vayan y compren y ya está o un mensaje por Instagram o un mensajito de WhatsApp o lo que sea que lo puedes automatizar ya pero esto no se puede vender barato ¿por qué? porque es tu tiempo ya simplemente el hecho de estar conversando con la persona ya es tu tiempo ¿me entiendes? por eso estos métodos se utilizan para vender mínimo productos de 497 dólares para arriba ¿ok? porque para vender un producto de 5 dólares de 10 dólares de 100 dólares o de 200 dólares esto no vale a mí no me vale la pena yo hacer esto con una persona para venderle un producto de 197 dólares ni de 200 ni de 500 ¿ok? la única forma que sea una recurrencia dice que sea una suscripción y una suscripción por encima de 200 de 197 dólares ¿vale? entonces ya ahora sí me pueden hacer cualquier pregunta cualquier duda que tengan ¿vale?